Estamos en el centro de mando del C5 con todo el equipo, diversos secretarios nos están aquí reportando de cada una de sus áreas y sus responsabilidades en contacto con los 16 alcaldes y alcaldesas. Hasta el momento no se reporta ningún daño mayor, solamente algunas caídas de barras y fachadas. En un rato daremos toda la información, siguen sobrevolando dos de los cuatro cóndores helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reportar y vamos a seguir informándonos por un sismo de 7.6 grados de magnitud.